Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Crisis política de Nicaragua es expuesta ante el Parlamento Europeo. Remesas mantienen activa la economía de Nicaragua, asegura economista Welvin Romero. Instituto de Defensa del Consumidor, preocupado ante situación de altos costos en canasta básica. Cruz Roja Nicaragüense, reportó un rescate de personas sin vida por sumersión durante este fin de semana. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.